Bueno, cuando llamamos al 911 ya nos dijeron que había personal acá trabajando. Así que bueno, eso. ¿Por dónde ingresaron? Por acá. ¿Por si dijeron la puerta? Porque ayer cuando sucedió lo que sucedió, mi papá había puesto escandados y cortaron las cadenas y los escandados y entraron. ¿Cuándo ingresaste a la casa de tu hermana, con qué panorama te encontraste? ¿Qué es lo que faltaba? Todo dado vuelta. Pero bueno, lo más importante ya lo perdimos. Lo material es lo de menos. ¿Cómo podés entender que haya pasado esto? No tiene explicación. No tiene explicación, no tiene nada. Siempre fue un enfermo y pasó lo que pasó. ¿Pudieron presentir, pensar en algún momento que esto podía pasar? No. No, nunca, porque él estaba medicado y mi hermana siempre estuvo conterida por nosotros, pero nos decían los amigos de que en los últimos días él estaba agresivo, o sea, tal, como alterado. Y se juntaba mucho con su grupo de amigas, pero nosotros no estábamos enterados de nada. ¿Cree usted que le había dejado la medicación que tenía? Sí, totalmente. Aparte, en enero había estado internado un mes, mi hermana, todo el tiempo al lado de él, cuidándolo, nosotros, amigos. Y pensamos que sí, que él no tomaba la medicación y le decía a mi hermana que tomaba y no tomaba. ¿Algo que les haya llamado la atención en los últimos días? No, no, que el domingo vino a casa, vinieron a cenar y él estaba muy acelerado, no paraba de hablar y dijimos, bueno, ya empezó otra vez, tiene que ir al psicólogo y bueno. ¿Tu hermana se asustó? ¿Les pidió ayuda ese domingo a la noche? No, nada, no.